Y le llamo al orden por primera vez, como vuelva a llamarles, a insultar a otros concejales que llamen... Señor presidente, la señora maestra ha llamado nazis en reiteradas ocasiones a los concejales de Vox. Y yo le pediría, por favor, que rectificara, porque es una acusación gravísima. Entonces, yo le pido, por favor, señora maestra, de verdad, que una cosa es el debate y otra cosa es que usted llame nazis a un grupo municipal, como ha hecho aquí. Lo digo porque ya está bien, ya está bien de insultar. Señor alcalde, señora maestra, no tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, siéntese, por favor. No tiene el uso de la palabra y, señora maestra, usted tampoco. Ya le he llamado al orden. Señor alcalde, no tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, le llamo al orden por primera vez. Señora maestra, le llamo al orden por segunda vez. Si la vuelvo a llamar al orden, la expulso del salón de plenos. Si le llamo al orden por segunda, otra vez, la expulso del salón de plenos. No tiene el uso de la palabra. No tiene el uso de la palabra de momento. Señora maestra, le agradecería que abandonase el salón de pleno. Abandone el salón de pleno. Señora maestra, no tiene el uso de la palabra. No tiene el uso de la palabra. Al alcalde también le he llamado al orden por primera vez. Señor Murgui, no tiene el uso de la palabra. Por favor, los concejales del Grupo Más Madrid que quieran abandonar el salón de plenos, les agradeceríamos que lo hiciesen en silencio. Continuamos, señora Rivera.